Hoy le toca a una de las mejores predicadoras que tenemos en el ministerio predicar, que es Astri Ibarra, y el novio le presta el ipad, que buena gente que es. ¿Es verdad? ¡Aleluya! Marí, tú puedes ver acá las transparencias porque voy a ir a traducir hasta que venga Andreas. ¿Ok? Y como lo dijo el pastor, hoy día tengo el privilegio de poder predicar. Y justo fue un tema que hice en la novena hora, que era sobre cómo ser obreros aprobados por Dios. Y esta enseñanza surgió no porque justo el costado está construyendo en nuestra casa y hacen una bulla bárbara que no deja ni dormir, ¿verdad Naomi? Sí. Y no surgió por eso, sino porque justo había leído unos versículos, que en un ratito lo vamos a mostrar, sobre ser un obrero de Dios. Y me llamó tanto la atención que estuvo por varios días en mi cabeza y también el Señor hablándome sobre esos versículos. Y como ven ahí la diapositiva, podemos ver que hay un trabajador. ¿Por qué un trabajador? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué relación tiene con un obrero? Eso lo vamos a ir viendo. Y la primera palabra que he buscado en el diccionario es aprobar. Porque dicen que, así, ahí. Porque nos dicen que necesitamos ser obreros aprobados. Entonces, ¿qué significa la palabra aprobar? Creo que en esta semana lo hemos visto constantemente porque los chicos han aprobado todos sus exámenes, casi todos. Y aprobar significa estar de acuerdo con algo, considerar lo correcto o bueno, y decidir que una persona es competente en algo o alcanzar los objetivos en una asignación o prueba, como lo hemos visto en esta semana. Y algunos sinónimos son apto, capacitado, idóneo, capaz, competente, aceptado. Por eso me había convocado en la diapositiva porque había puesto obrero, aceptado. Y era un sinónimo que había puesto, pero menos mal el pastor lo arregló. Aceptado, admitido, certificado. Y ya vamos ahí viendo que esta palabra viene con poder. Y el antónimo es suspenso, rechazado y incompetente. Entonces, podemos ver que la palabra aprobado es una palabra que te dice que eres aceptado, que tienes un certificado, que has pasado alguna prueba. Y el antónimo es que eres rechazado y que eres incompetente para algo, que no has pasado esa prueba. Ahora vamos a ver algunos conceptos de la palabra obrero. ¿Qué significa esa palabra obreros? Según el diccionario, es una persona que tiene por oficio hacer un trabajo manual o que requiere un esfuerzo físico como empleado de otra persona. En especial, en una industria o en el sector de la construcción. Otro sinónimo es de los trabajadores o relacionados con ellos. Y podemos ver, estuve investigando porque no es que, ah, Astrid, ¿y dónde sabes todo esto? ¿De dónde sabes de construcción y todo eso? No, amigos, no he trabajado en eso todavía. Pero en el reino del señor sí. Dice, es común que grandes compañías contraten a cierta cantidad de personas, ciertos obreros, y lo hacen por un periodo determinado. Y en ese periodo o en ese tiempo se le considera como un periodo de prueba. ¿Por qué? Porque en ese periodo evalúan al obrero y todo el desempeño que él logra como trabajador y según los criterios que la empresa tiene. Porque la empresa tiene ciertos requisitos, no en todos es igual, algunos sí son parecidos, pero califican a ese obrero. Y así se puede determinar que dicho obrero quede contratado permanentemente, ¿verdad, Matías? ¿Tú conoces eso? O si se prescinde de los servicios de dicho trabajador. Y en español se renuncia o ya no se va a contar con alguien. ¿Y por qué hablo de todo esto? Como dije, no trabajé en esto, pero me llamó mucho la atención porque la Biblia nos dice que en el reino de Dios todos somos trabajadores o necesitamos ser trabajadores para su obra. Y eso lo vamos a ver en la primera diapositiva, que es en 1 Corintios 3.9. Y esta vez usé la nueva traducción, no, nueva versión internacional, que dice, en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo, son el edificio de Dios. Eso quiere decir que todos nosotros fuimos llamados a ser esos trabajadores, a ser como esos colaboradores del reino de Dios. Eso quiere decir también que todos nosotros tenemos una función que desarrollar, como lo hemos escuchado en las anteriores predicas que nos han hablado sobre iglesia, sobre cuerpo, que cada uno de nosotros somos importantes, porque cada uno de nosotros tiene un rol, una labor importante en el reino. No todos hacemos la misma cosa, pero todos servimos para un mismo objetivo. Y podemos ver que para Cristo tú eres importante. Tu trabajo es importante. Y de gran manera, como aquellos trabajadores de la obra de construcción, tienen un supervisor, un jefe, que le dice cómo hacen las cosas, ¿verdad, Matías? Sí o no. Te miran cómo haces cada cosa que haces y estás en ese periodo de prueba para ver si estás calificado para seguir con la obra o no. Pero nosotros también tenemos un oficial superior que está observando cada aspecto de nuestras vidas. Eso es Dios. Dios está observando cómo tú trabajas aquí en la tierra. Y está mirando cada detalle. Las cosas que tú dices, no importa, lo hago así rapidito. O las cosas que tú le pones mayor detalle. Y cada uno de nosotros tiene esa tarea de rendir o servir de la mejor manera posible. Y podemos ver que Dios hizo hasta lo imposible para que tú y yo seamos salvos. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer todo lo imposible para trabajar en su reino? Muchas veces nosotros nos conformamos con el, ya hice todo lo que estaba, me alcance, todo lo posible. Ya no puedo ser más. No soy Dios. Pero esa actitud Dios no la quiere. Porque Dios quiere que tú des la milla extra. Y cada uno de nosotros debemos sentir ese anhelos de ser aprobados por Dios. Así como lo hemos visto en el colegio, en la escuela, cuando queremos aprobar una materia, un curso, nos esforzamos de tal manera, de tal forma, hasta poder obtener buenos resultados, hasta ver que somos aprobados. Y mientras más queremos, cada vez se hace más fácil. Lo hemos visto con nuestros chicos que el trimestre pasado fue complicado porque no nos preparamos muy bien. Y era como que ya lo hacemos, pero no era como una preparación buena. Y en ese trimestre, cuando nos decidimos a hacerlo dos semanas antes para poder esforzarnos, fue fácil. Ellos no la lucharon, sino que pudieron ver resultados favorables y pudieron ver que fueron aprobados. Y ahora vamos a pasar a los versículos que fue lo que a mí me llamó mucho la atención, que está en Segunda de Timoteo, y te invito a que abras la Biblia si lo tienes por ahí, o si no, lo podemos ver acá juntos. En Segunda de Timoteo 2, 15 al 21. Y en la primera diapositiva nos sale, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse, y que explica correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias, que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer. Así como el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad, al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió, y de esta manera desviaron la fe a algunas personas. Ahora pasamos a la siguiente. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme, como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. El Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Y ahora, antes de comenzar a profundizar el tema, necesitamos hacer una información rápida, que es esta carta del apóstol Pablo, y que le habla a Timoteo. Y no hay que olvidarnos que Timoteo fue discípulo de Pablo. Recibía orientación, instrucción, enseñanza, cómo hacer cada cosa que tenía que hacer para poder llevar la tarea pastorial que ejercía en ese tiempo Timoteo, aún siendo joven. Y por eso es que después Pablo le dice, oye, Timoteo, que nadie tenga un poco tu juventud, porque él todavía era joven. Y ahora vamos a sacar algunos puntos de este versículo, de estos versículos, que nos ayudarán a ser esos obreros que cumplen con las expectativas que Dios tiene para ser aprobados. Y el primero, vamos a pasar la diapositiva, es esfuércate o sé diligente. Y eso lo vemos en, ahí, ¿hay uno más? ¿Sí? ¿Hay uno más? Sí. Que dice que justo lo leímos al comienzo, en el primer versículo, esfuércate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. En otra traducción dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Y lo cual significa que una persona que se esfuerza, una persona que es diligente, es aquella persona que es presta, que es ligera en obrar, que es cuidadosa, que es exacta, que es activa. Y todos estos adjetivos fue lo que le dijo al apóstol Pablo a Timoteo. Y al igual que Timoteo, Dios quiere que seamos de esa misma forma. Dios nos anima verdaderamente a ser esos obreros aprobados por Él. Eso quiere decir que nosotros necesitamos ser cuidadosos, exactos, rápidos, ligeros, en obedecer todos los mandatos y lo que nos ordena Dios. Necesitamos ser rápidos para hacer la obra de Dios. Y eso es algo que nosotros, cada uno de nosotros tenemos que tomarlo, por más que a veces parezca difícil, sin importar todos los sacrificios o todas las cosas que tengamos que hacer. Porque hay que entender una cosa, que Dios está ahí a nuestro lado para ayudarnos, si es que nosotros quizás necesitamos ayuda. Pero el Señor nos invita y nos incita a que podamos ser, que nos esforcemos en todas las cosas que hacemos y que seamos diligentes, que seamos cuidadosos. El segundo punto es no avergonzarte. Y ahí viene el versículo que dice, sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse. Y un obrero, un obrero aprobado no tiene de qué avergonzarse. La palabra avergonzarse se refiere a algo que causa vergüenza. Y un obrero que no tiene de qué avergonzarse honra a Dios con su testimonio y se esfuerza para agradarle. Pablo le dice a Timoteo, cuida bien el testimonio. Le dice que tiene que presentarse a Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y sabemos que la vergüenza son, ¿qué genera vergüenza? Aquellas fallas o aquellos errores que cometemos, nuestro pecado, que nos hace avergonzarnos y cubrirnos. Y eso lo podemos ver también bien claro en la historia de Adán y Eva, que cuando ellos pecaron, lo primero que hicieron fue sintieron vergüenza y se escondieron, ¿verdad? Entonces, si queremos que Dios nos vea como unos obreros aprobados, no tenemos que tener vergüenza. Y eso quiere decir que nosotros debemos de limpiar nuestra vida. Y donde hay cosas que quizás nos hacen sentir vergüenza como aquellos pecados, aquellas fallas, aquellos errores, nosotros debemos sacarlos y seguir el ejemplo de Jesús, de imitarlo en todo momento. Porque él llevaba una vida transparente, no tenía nada que esconder, por donde iba era un buen ejemplo, representaba muy bien a Dios aquí en la tierra y no se escondía ni se cansaba de hacer la obra. Así que el segundo punto, como dije, es no avergonzarse. Si tú quieres ser un obrero aprobado por Dios, tú tienes que quitar esa vergüenza. y quizás por eso te cuesta decir que eres cristiano en la escuela, en los lugares donde vas, te cuesta decir oye, soy cristiano y no hago ciertas cosas. Porque quizás al decirlo y al hacer todo lo contrario, te van a decir oye, tú eres cristiano, así no quiero vivir y te vas a sentir avergonzado. Entonces quizás esa es una de las razones por la que cuál todavía no eres aprobado por Dios. Tercer punto, usar correctamente la palabra de Dios. Y lo vamos a seguir viendo en el versículo, dice, y que explica correctamente la palabra de Dios. Este versículo nos habla y nos dice que usemos bien la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios qué es? Es nuestro alimento, es el alimento que todos nosotros necesitamos día tras día. Y si vamos a necesitar usar bien la palabra, como nos dice este versículo, tenemos que comenzar a alimentarnos todos los días de ella. Y ahí yo conté justo el jueves que estaba en la novena hora que yo tenía muchos problemas con hablar bien. Cuando comencé a venir a la iglesia decía muchas lisuras. Obviamente acá no lo decía mucho porque si no sabía que sabía que me iban a votar o no sé. Pero yo hablaba muy mal y hablaba muchas lisuras, muchas insultos, muchas palabras oeses. Tenía a mi amiga, con ella me hablaba pero fatal y no era lindo. Pero en ese momento yo pensaba que era chévere. Pero sin embargo no era lindo y cuando comencé cuando estaba viniendo a la iglesia me dijeron que eso estaba mal en ese caso estaba Cintia que tenía que cambiar mi forma de hablar y para mí era imposible, era difícil porque como era mi día a día yo vivía así, hablaba así con mis amigos, con mis hermanos, no podía cambiarlo y comencé a tener estudio bíblico como lo hacemos ahora todas las mañanas con nuestro devocional y comencé a leer la Biblia y al comienzo sí me costó, no entendía muy bien lo que decía pero al comenzarlo a hacer todos los días a llenarme y alimentarme de la palabra mi forma en cómo hablaba fue cambiando y ya no me era fácil decir palabras oeses ya no me era fácil decir esas palabras groseras sino que me era fácil de hablar bonito hasta mis padres o mis amigos se sorprendieron porque ya no hablaba así entonces se quedaron como sorprendidos y dijeron tú eres tú no sé y se hacían como chiste pero yo tomé la decisión de cambiar mi vocabulario y pueden verme ahora no me sale ninguna palabra creo mala o soese sino que aprendí a alimentarme de otra forma ¿por qué? porque la palabra de Dios es viva es eficaz es tan poderosa que es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón eso que dices no, nadie se va a dar cuenta lo digo a ocultitas el Señor ya lo ya lo entendió el Señor ya te vio y la palabra es aquella que te confronta y te dice lo que tú hablas es pecado lo que tú hablas no te edifica y es importante que tú te alimentes del alimento correcto entonces nosotros debemos dejar que su palabra nos guíe por el camino correcto y ese es el punto número 3 de usar bien esa palabra de Dios y ahora pasamos al punto número 4 que dice evita las conversaciones inútiles y necias y eso está en el verso 16 evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer y quizás tú me dices pero yo no me meto en conversaciones necias yo no yo no pierdo mi tiempo pero cuando tú estás en una conversación tú no solo hablas sino tú también escuchas es como una un ida y ven es retroalimentación ¿verdad? sí y en este versículo nos dice evita esas palabras que solo te llengan a una conducta cada vez más mundana entonces yo te pregunto ¿qué escuchas? ¿tú evitas todos esos contenidos que hay en las redes sociales? ¿que solo te llevan a tener una vida cada vez más mundana? y tú y yo sabemos muy bien qué hay en las redes sociales tú y yo sabemos qué contenidos hay ahí y muchas veces no es agradable muchas veces hay mucha impureza dando vuelta hay muchos mensajes en doble sentido hay mucha perversión hay muchas muchas chicas y chicos pobres en ropa y sabemos y sabemos que eso nos lleva a tener una conducta cada vez más mundana y tú y yo sabemos que está mal pero tú dices no yo sé pararla yo sé yo sé decir cuando no lo veo hasta aquí no más pero tú sabes que a veces se te pasa el ojo y que a veces quieres ver más y más porque es tu alimento porque no sabes decir que no y también he escuchado por ahí cuando dicen estoy viendo al chico solamente por su perro porque me gusta me gusta como pero tú sabes que hay ahí detrás y a veces ya no nos damos ni cuenta que un chico está semidesnudo a veces ya no nos damos ni cuenta de cuál es el lenguaje que hay ahí y lo que acá nos dice evita eso esa conducta que cada vez nos lleva a tener una vida mundana ¿por qué? porque se extienden como el cáncer tú dices no solo es una vez un ratito pero cada vez se va metiendo y metiendo más en tu vida y de la nada ya todo tu cuerpo está contaminado y ya tu vida está sucia lo que este punto nos dice es que tú tienes que aprender a decir no decir esto que yo escucho esto que yo veo no me alimenta no me llena y no me edifica y esto nos dice que que si tú tomas este punto si tú evitas esas conversaciones ese contenido tú vas a ser un obrero aceptado por Dios cuando tú te niegas al mundo y a los placeres y a los deseos que hay allí y comienzas a decir no tú vas a decir tú vas a ver que tu vida comienza a ser limpia el quinto punto y me gustó mucho hacerlo es estar bajo la autoridad y para esto para este último punto agarré el ejemplo de Timoteo para ser un obrero aceptado por Dios necesitas vivir en sujeción bajo autoridad de Dios pero también tú dices no con Dios y yo somos amigos pero también tienes que sujetarte a tus líderes Timoteo vivía en disipulado de Pablo y eso lo vemos en Hechos 16.3 de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje por respeto a los judíos de la región dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir ya que todos sabían que su padre era griego su madre era judía pero su papá era griego nos dice en Hechos 16.3 dice que Pablo quiso que fuese con él y Timoteo lo siguió lo hizo él no solo estaba sujetado o bajo la autoridad del Señor sino también estaba sujetado a la autoridad de Pablo y para nosotros quizás es fácil decir Cristo tú eres mi Señor tú eres mi mi centro tú eres mi todo pero cuando viene el momento de sujetarte ¿cómo es? ¿cómo actuamos? sujetarse a lo que estamos de acuerdo a lo que nos parece bien es fácil es chévere nos emociona pero lo difícil es hacerlo cuando no estoy de acuerdo cuando me duele cuando ya tocan nervios sensibles y estaríamos dispuestos a renunciar a nuestros oficios a nuestra carrera a nuestros estudios a nuestro sueño de familia etcétera como quizás lo hizo Timoteo Pablo quiere que vayas con él ¿lo harías? seguramente Timoteo tenía en listra un oficio porque fue en listra donde le dijo que vaya un oficio o estudios o metas o familia pero lo renunció todo y se unió a Pablo Timoteo te tengo que circuncidar ¿qué? yo me imagino ahí a a Timoteo que le dice ¿estás loco? pero ¿el señor me lo pide? ¿es un mandamiento? ¿dónde dice eso? pero Pablo le dice no te lo pido yo ¿pero por qué? ¿por qué me tengo que circuncidar? ya estoy muy mayorcito no no tenía la necesidad de ser circuncidado pero es muy bueno para que no tropieces en la obra que podamos emprender pues iremos a distintas sinagogas de las ciudades y van a saber que tú eres hijo de padre griego y en ese tiempo había mucho escándalo por Cristo entre los judíos y había muchas personas que se oponían y que se resistían entonces Pablo le dice no no agregaremos un estorbo más circuncídate y listo ¿y qué hizo Pablo? ¿se fue corriendo? no Pablo lo hizo lo aceptó sujeto y dispuesto Timoteo seguramente vio como primeramente Pablo y Bernabé fueron exaltados en Listra por su buen trabajo que hicieron pero después a Pablo lo apedrearon y lo dejaron casi muerto y eso lo vamos a ver en Hechos 14 19-20 que tengo ahí el versículo que dice luego unos judíos llegaron a Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud a su lado apedrearon a Pablo y lo arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad al día siguiente salió con Bernabé hacia Verbe a Pablo lo apedrearon y eso lo vio o sea lo escuchó Timoteo eso justo estaba antes de lo que les había narrado hace un ratito y Timoteo vio vio como apedrearon a Pablo escuchó sabía en lo que se estaba metiendo estarías dispuesto a unirte a un equipo así para Timoteo no solamente era una aventura y ay que chévere nos vamos de ahí a servir al Señor sino era tomar la cruz tomar su cruz y eso nos habla a nosotros a tener cuidado y a tomar la decisión también porque cuando alguien siente el llamado a ser obreros a ser obreros de su o sea a ir a la obra es cosa seria y es una disposición a trabajar y a servir Timoteo había visto sufrir a Pablo cuando llegó cuando llegó de Listra y sabía que él posiblemente se podía exponer a lo mismo que quizás lo iban hasta matar y es una condición básica para ser un obrero del Señor aceptado y los que son cómodos los que le gusta la vida pacífica la vida tranquila la vida donde no hay baches te digo que no lo tomes el que no está dispuesto hasta sufrir por meterse en esa obra mejor no te metas pero es importante de tener en cuenta que si no eres aprobado y aceptado por Dios tú te quedas estancado tu vida no crece y no hay crecimiento en las cosas que tú ves vas a ver cómo otros avanzan cómo otros crecen tienen sus ministerios están fortalecidos en Dios nadie los puede parar y tú te vas a quedar y tú te vas a quedar en lo mismo vas a quedarte en las mismas luchas que otros ya lo pasaron ¿por qué? porque empezaron a tomar su cruz empezaron a tomar esa decisión de servirlo y vamos a pasar al versículo de Timoteo 5 18 que nos dice pues la escritura dice no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano y también dice los que trabajan reciben su salario y lo que dice en ese versículo es algo que posiblemente les puede gustar después de haber escuchado los sufrimientos que uno tiene que pasar ¿qué significa no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano? significa lo he buscado lo he he buscado el significado significa que el que trabaja tiene derecho a disfrutar de un salario el buey es un animal usado para trillar que es triturar el cereal cortado para separar el grano de la paja y en el medio oriente era de muy buen nombre no ponerle bozal al buey mientras trabajaba trillando porque para que él pudiese comer mientras que trabajaba entonces ¿qué significa eso para nosotros? ¿qué significa este versículo que dice y también los que trabajan merecen recibir su salario un obrero aprobado por Dios recibe los mejores salarios recibe los mejores no aquellos mediocres no aquellos que solo te dan así para que te alcance para el mes sino con Dios es diferente Dios es aquel que paga los mejores salarios y no necesariamente hablamos de plata dinero ahora van a ir y van a van a ir a buscar gente y decir ahora necesito mi salario sino no hablamos necesariamente de dinero aunque también ese es el caso pero Dios quiere y te quiere a ti que tú tengas una vida bendecida y una vida bendecida ¿qué significa? que tú tengas salud que tú tengas sanidad que tú tu familia esté protegida que tu dinero esté protegido que tu vida en completo tu ministerio crezca tu llamado te fortalezcas pero eso es cuando tú comienzas a trabajar por él tú no puedes pedir el dinero o el salario que mereces si tú no te has atrevido a ir a trabajar a su obra y Dios quiere que nosotros nos presentemos delante de él como obreros aprobados y para ello nosotros debemos querer y tomar la decisión de ser aprobados y les di vamos a la anterior creo que son las características les mostré las cinco características que estaban en en estos en estos versículos y cuando tú te atreves a ser un obrero aprobado cuando tú quieres realmente ser aprobado por Dios tú necesitas dar esos pasos como dije tienes que esforzarte y ser diligente no basta con hacer solo la tu 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 cosa y solo cumplir con lo que te dijeron comienza a ir más allá comienza a ir a preguntar comienza a hacer las cosas que nadie ve y puede ser que no vean tu trabajo y que no necesitan saltarte pero Dios si lo ve Dios ve cuando tú te esfuerzas Dios ve lo cuidadoso que tú eres a mí me encanta que Joachim sirva en la casa porque en realidad lo hace tan detalladamente se demora pero lo hace tan bien limpiando la cocina o sirviendo porque tú sabes que lo hace con excelencia y Dios nos llama a hacer eso nadie vio a Joachim puede ser que algunos pero en realidad se vio que lo hizo exacto como se lo pidieron incluso más de lo que nosotros se lo hubiésemos pedido no avergonzarse como dije si tú tienes problemas todavía con identidad y tienes problemas todavía con hacerte decir a tus amigos a tu familia hey soy cristiano no hago ciertas cosas es porque tú quizás todavía tienes cosas escondidas tú quizás haces las cosas que no son buenas y tus amigos lo saben y cuando tú comienzas a decir soy cristiana te van a decir no así no quiero vivir si tú eres cristiana no quiero seguir tu ejemplo entonces ten mucho cuidado y es lo que Pablo le dice a Timoteo cuida tu testimonio sé un buen obrero alguien que no debe avergonzarse como el tercer punto usar correctamente la palabra de Dios y como lo dije tú tienes que ir preparado para ser un obrero necesitas herramientas no vas ahí y ya y te quedas ahí sino tú necesitas herramientas guantes palas combas cincel no sé pero tú necesitas herramientas necesitas ir preparado porque si no no sirve no sirve para la construcción entonces usa bien la palabra de Dios usa bien tus palabras para construir para edificar y no para para si para no edificarte el cuarto punto evita conversaciones inútiles y necias y eso creo que se quedó bien claro que en una conversación también escuchas entonces mira y fíjate que estás escuchando y donde tienes que sacar ciertos contenidos ciertas personas dejar de seguirlas hay que hacerlo si tú quieres ser ese obrero aceptado y aprobado por Dios y el quinto punto que fue un poquito más largo pero que es muy necesario es vivir bajo autoridad vivir en disipulado y de eso ya hemos escuchado un montón de prédicas y se pueden quedar en prédicas bonitas o prédicas no muy agradables pero si tú no lo tomas y si tú no lo vives en tu vida y no dejas que eso se haga vivo nunca vas a crecer nunca vas a ver los resultados que tú quieres y como dije es fácil sujetarse cuando esa persona tu líder concuerda contigo cuando dices ah que chévere me lo está haciendo fácil pero que difícil es cuando ya se comienza a ampliar se comienza a tocar nervios que a veces duele yo me acuerdo que un tema que para mí fue difícil fue mi familia porque no lo veía no las veía y porque siempre estaba como preocupado qué va a pasar con ellos qué va a pasar con mi hermano y siempre estaba como que ahí cuando siempre me tocaban ese tema como que ahí chocaba y como que me dolía pero en esta pandemia yo decidí soltar a mi familia por completo decidí de decir tomar la decisión de que yo no puedo que necesito entregárselo a Dios y si se lo entrego a él él se va a encargar y me acuerdo que también tuve unas cuando el pastor me decía ciertas cosas como que tenía que aceptarlo y me dolió me dolió mucho pero cuando comencé a tomar la decisión de vivir bajo la autoridad de mis líderes comencé a ver bendición no he escuchado de mis padres que se enfermaron y que les fue complicado creo que no tuvieron COVID o sea de mis papás y mi hermano estaban protegidos y eso es porque se lo entregué al Señor y porque decidí de entregárselo y decir yo no puedo yo estoy sirviendo en tu obra y tú te tienes que encargar de mi familia y comencé a ver frutos comencé a ver que los resultados fueron buenos pero eso solamente pasó cuando yo comencé a vivir en autoridad y a soltarlos y tomar la decisión lo entrego me duele me cuesta pero lo hago porque yo sé que los resultados son buenos y ahora pasamos sí al anterior que era el versículo que me llamó también la atención donde dice sin embargo la verdad de Dios se mantiene firme se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción el Señor conoce a los suyos conoce a los que son suyos y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad en una casa de ricos algunos utensilios son de plata y otros son de madera y barro los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales mientras que los baratos son para el uso diario si te mantienes puro serás un utensilio especial para uso honorable tu vida será limpia y tú estarás listo para que el maestro te use para toda buena obra y cuando leí estos últimos versículos me llamaron mucho la atención primero primero porque el Señor te conoce y como dije Él es tu jefe y está viendo cada detalle de tu vida cómo trabajas si lo haces como Él te lo ordena o si lo haces a la apurada y como dije no necesitas ser mayor de edad para estar en su obra sino que tú puedes servirlos siendo pequeño teniendo ocho siete años ¿verdad Santino? y tú lo puedes servir con tu vida ¿cómo? tomando los puntos que yo te dije esforzándote en cada cosa que haces siendo un buen ejemplo usando bien la palabra de Dios y yo no sé tú pero yo sí quiero ser una obrera aprobada por Dios ¿por qué? porque como dice estos versículos Dios te usa para toda buena obra yo no quiero que el Señor me use solamente cuando no hay otra persona o de reemplazo o porque no queda de otra sino yo quiero que me use para cualquier momento y que me encuentre disponible porque también hay esos obreros que los usas solamente para ya porque no hay de otra porque necesitas que limpie el piso no sé que están de repuesto yo no sé si tú quieres esa vida mediocre o si tú quieres realmente ser aprobado por Dios que significa que te usas siempre para los momentos adecuados y para cualquier ocasión que tú eres esos utensilios de plata y de oro esos que brillan esos que realmente son de uso fino y ustedes son finos ¿verdad? entonces como dije yo quiero ser esa probada esa obrera aprobada por Dios la pregunta es ¿tú también lo quieres? ¿tú quieres que el Señor te use en toda buena obra siempre tienes que tomar los puntos que dije ¿qué son necesarios para nuestra vida? pero si tú te das cuenta y dices ok esos puntos uno no más tengo ninguno o todavía me falta completarlo y te das cuenta que tu vida no está arreglada totalmente hay pecado hay vergüenza todavía todavía te escondes de tus amigos del que dirán te avergüenzas usas mal la palabra de Dios a veces usas para maldecir a otras personas a veces usas para maldecir tu propia vida y a veces te salen palabras que parecen cobras y serpientes y te es difícil de evitar ciertas conversaciones necias ciertas conversaciones que tienen cada vez más contenido mundano y te es difícil vivir bajo autoridad tú no vas a lograr hacer esa obrero o obrera obrera y obrero aprobado por Dios y donde tú dices ok yo quiero tomar esa decisión yo quiero ser ese obrero aprobado porque yo no me quiero estancar porque yo quiero que el Señor me use para toda buena obra te invito a que te pongas de pie y donde tú te diste cuenta que tu vida no estaba siendo de buen ejemplo que tienes todavía pecado que tienes todavía cosas de que avergonzarte que no estás viviendo bajo autoridad que no estás usando bien la palabra de Dios que estás metida en contenidos que cada vez te llevan a tener una conducta mundana te invito a que puedas cerrar tus ojos y que te revises y que seas sincero porque si eres sincero es la única forma donde el Señor te puede dar una oportunidad para que eso cambie que puedas cumplir con las expectativas que Él tiene sobre tu vida y donde sí te viste reflejado te invito a que te puedas pedir perdón ahí en tu lugar te invito te invito a que te invito y si ya pediste perdón y tú quieres tomar esa decisión de ser ese obrero para su reino te invito a que puedas poner tu mano en tu corazón y decirle Señor yo quiero ser ese obrero que es aprobado por ti Señor yo tomo esos cinco puntos yo me esfuerzo y soy diligente yo no me avergüenzo y uso correctamente la palabra de Dios evito esas conversaciones inútiles y necias y estoy dispuesto a vivir bajo autoridad aunque me cueste aunque duela pero yo quiero tener esa vida bendecida y sobre todo quiero ser aprobado por ti que me uses en toda buena obra eso ha sido todo por hoy los amamos los amamos los amamos alaba al Señor adorale en mi lugar donde estás no te olvides de este martes tenemos la segunda a las 8 de la noche el viernes el sabato y el sabato el punto el punto el domingo a las 4 y 20 nuevamente en el culto y amamos un abrazo chau 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 Ya no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.